Hola amigos de la Máquina del Tiempo, hoy los vamos a llevar a conocer la maravillosa ciudad de Toledo, en donde se producen las más famosas espadas y lugar que otrora fue la casa de la reina Isabel la Católica. Allí encontraremos varias construcciones y joyas de hermosa manufactura. Camino a esta ciudad encontraremos sobre la vía una curiosa silueta llamada el Toro de Osborne, el cual fue inicialmente concebido como una valla publicitaria destinada a promocionar jerez valiente de esta misma empresa, la cual y con el tiempo se transformó en un símbolo de la identidad española, el Toro de Lidia. Siempre rodeados de muy buenos amigos y cruzando un paisaje llano, llegamos a esta maravillosa población, la cual se encuentra ubicada sobre una pequeña colina, bordeada por un río de aguas calmadas, las cuales ofrecen un paisaje hipnótico para propios y extraños, sintiendo por momentos estar contemplando una pintura de la más bella manufactura. Sin lugar a dudas un paisaje inolvidable. Al fondo se encuentra un castillo o alcázar, palabra de origen árabe que significa fortaleza. Una edificación valga la redundancia fortificada que sufrió varias reformas, pero que ante todo hace de este paisaje algo emblemático y hermoso. Camino al centro histórico observamos algunos puentes construidos en la antigüedad, los cuales y al mejor estilo de las películas medievales, nos transportan a épocas ya remotas. Para acceder a la parte alta de la ciudad o centro histórico se hace por medio de unas escaleras mecánicas que le ahorran al visitante esfuerzos adicionales. Después de perdernos por entre sus callecitas, nos dirigimos a conocer la Catedral de Toledo, en donde obviamente además de encontrar una arquitectura soberbia del estilo gótico, se encuentran un sinnúmero de objetos históricos. Entre ellos, una de las joyas más importantes es la custodia de Enrique de Arfe, la cual fue construida con el oro traído de la recién conquistada y para ese entonces nuevo continente de las Américas, por encargo especial de la reina Isabel la Católica. Asimismo, se pueden observar las vidrieras medievales, las mejores conservadas de toda Europa y lo más sublime para mi gusto, claro está, la estatua de la Virgen Blanca, la cual tiene al niño Jesús en sus brazos y tiene una expresión maternal de felicidad única en el mundo. También encontramos una escultura denominada Transparente, la cual permite el paso de la luz solar hacia un sagrario de incomparable belleza. En el techo de la Sacristía se puede observar uno de los murales de más bella composición y destreza artística. Nos dirigimos nuevamente a la parte baja de esta ciudad, en donde fuimos a conocer un taller de metales y un almacén de recuerdos en donde se producen las artesanías de Toledo, entre otros sus famosas espadas y metales de fama mundial. En una forma como ésta se llevaba a cabo el profeta Fabril que hizo legendarias, no sólo a las espadas y navajas, también a un sinnúmero de objetos metálicos tales como masas y armaduras. Famosas hasta nuestros días, las espadas fabricadas gozaban de una resistencia y flexibilidad única, de las cuales se desconocen la minucia de muchos de los detalles para su fabricación. Varios de nuestros amigos encontraron irresistible el no tomarse fotos planteando una mítica espada española. Esto es Europa, parece más pequeña de lo que es, pero no. Aquí hay que hacerse 7.000 kilómetros en 14 días. Este va a ser nuestro bus y el comandante de vuelo es José, que le tenemos aquí. Quedamos con nuestras caras, con el autobús, es fácil, es rosa, pone mi sol, fácilmente reconocido. Nos lanzamos a recorrer el primer trayecto de estos 7.000 kilómetros, siempre observando por fondo los maravillosos generadores eólicos que evocan en mi mente a los gigantes molinos de viento, enfrentados por el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La primera ciudad a la cual llegamos es la maravillosa San Sebastián, la cual se encuentra ubicado en la parte de norte de España, junto al mar Cantábrico, en la región denominada País Vasco. Todo el mundo disfruta del calor en verano y pareciera que la vida transcurre lenta y tranquilamente. Todos visten con ropas ligeras y nos deleitamos cruzando los puentes y observando los edificios de soberbia arquitectura. Sin lugar a dudas, una de las más bellas ciudades europeas y españolas. Allí, entre todos conocimos a futuros compañeros de aventura, entre ellos a Charlie y su esposa Eva, quienes fueron más adelante cómplices de muchas de nuestras aventuras y escapes a regiones desconocidas. Seguimos conociendo esta maravillosa ciudad y nos dedicamos a caminar por las callecitas de su antiguo casco, dejándonos llevar por las hordas de turistas y por un crisol de olores y colores que se percibían en el ambiente. Una ciudad supremamente turística, visitada de manera masiva por personas de muchos países y muchas nacionalidades, y siempre rodeados de valientes excursionistas. Da gusto recorrer sus calles y avenidas y obviamente tropezar con uno de los muchos restaurantes de pinchos, los cuales son la versión gastronómica y artística de las tapas españolas. Siga conectado con su canal Time Machine. uy por Javier Lisboa Música 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 Gracias.